En este momento el Partido de la Liberación Dominicana está pasando por una situación muy difícil. Siempre aparece una luz al final del túnel y temo en este momento para mí que es esa luz. En momentos que nosotros tenemos cualquier dificultad en cualquier comunidad es donde temo que vamos. Es una persona como nosotros. Es una persona con la que uno puede compartir en confianza. Y él aquí duró dos o tres horas conversando, riéndose con todo el mundo, toda la persona que lo visitó. Aquí en el municipio de Castillo el compañero Temo nos ha ayudado a gestionar obras tan importantes como una funeraria que no la teníamos. Y no solamente en Castillo. O sea, Temo se ha convertido como en la esperanza de los compañeros del PLD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!